No, nosotros queríamos saber realmente legalmente lo que se podía hacer con esto, porque no es fácil por un director deportivo que está trabajando mucho y bien hablar con jugadores sin saber, como entenderás, el que pone la cara es él. Él está preparado porque a la que se active la cosa con él, que es el director deportivo, él ya ha hecho muchos contactos con jugadores. Él no para de trabajar. Él no para cada día de trabajar. Lo que pasa es que no puedes finalizar, porque es una situación que entendemos complicada, en el sentido de que creo que cuando hay una asamblea tú tienes que respetar solo los contratos y no sé si, no lo sé, lo sabrá él, si puede realmente negociar el budget, pero él está en contacto permanente con agentes, con jugadores y tiene muy claro el camino para hacer un equipo mejor. Para nosotros lo más importante, estamos trabajando para Galatasaray, no os olvidéis. Fuera pueden salir muchas cosas. Nosotros nos tenemos que aislar y trabajar para intentar buscar soluciones. Ahora bien, no sé qué pasará y no sé si entra un nuevo presidente, si le dejarán, ya hablo de él, si le dejarán trabajar o no, pero él está preparado. Esto no para. Y por favor, si conoceisos un traductor mejor que Utku, me lo decís. Bu kadar, bir de eğer Utku'dan daha iyi bir tercüman tanıyorsanız bana tavsiye edin. Os acepto ofertas. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.